El diputado local Jesús Cetina Tejero dijo en conferencia de prensa que contenderá para buscar la presidencia municipal de Cozumel, pues es el candidato natural por acción nacional. Dijo que van bien y que darán pelea. En cuanto a las aspiraciones de la actual alcaldesa Perla Tum para reelegirse reconoció que en encuestas está bien posicionada y cuenta con mucho respaldo de la gente, pero señaló que en caso de ser ella la banderada deberá cambiar su actitud, su estrategia y acercarse más al partido para cerrar filas, pues aseguró que es muy complicado ir contra corriente. Dijo que han enfrentado grandes desafíos en pesadas elecciones, pero mencionó que ahora el viento sopla en favor del PAM. Sobre el tema de inseguridad en la entidad, mencionó que es complicado entender lo que le está pasando a Quintana Roo, pero aclaró que es un claro reflejo de que el gobierno le ha declarado la guerra a la delincuencia organizada.